Víctor Manuel Cano Castañeda ha pasado 13 años de su vida desempeñándose como elemento de protección civil. Tiene conocimiento en seguridad industrial, tiene temple para actuar ante una emergencia, tiene espíritu humanitario y tiene vocación de servicio. Estuve de inicio en el 066 en su momento, después me dieron la oportunidad de estar aquí en protección civil. Cabe mencionar que yo soy técnico en seguridad industrial y es parte de mi formación, 13 años aproximadamente aquí en Protección Civil Salamanca. Víctor Manuel Cano ingresó a la Corporación de Protección Civil Salamanca en el año 2008 y cada jornada la realiza con el gusto y con la disposición del primer día. Aquí en Protección Civil se vive de todo, nosotros atendemos emergencias de todo tipo, somos administradores de la emergencia, lo que son choques, incendios, localización de personas, situación a veces de calle o por los mismos familiares son abandonados y nosotros podemos aplicar un poquito con ellos. Apoyamos a bomberos, apoyamos a Cruz Roja. Para ser elemento de Protección Civil se requiere tener conocimientos básicos en primeros auxilios, contra incendio, manejo de materiales peligrosos, destreza y capacidad para manejar una unidad motriz en un escenario de emergencia. Pero sobre todo, para ser elemento de Protección Civil se necesita tener vocación para servir y ayudar a la gente. Para pertenecer a Protección Civil nos tiene que gustar primeramente servidores a las personas, a servidores que nosotros debemos ser nosotros muy participativos y muy colaboradores con la sociedad. El poder ayudar a las personas, esa es una de las principales satisfacciones, nos deja muchas enseñanzas. En los años que lleva como elemento de Protección Civil, Víctor Manuel Cano atesora mucho aprendizaje. Son muchos los sentimientos y emociones experimentadas, son muchas las satisfacciones por el trabajo realizado y son muchas las amistades cosechadas. Sí, pues a mí me gustaría seguir en esto hasta donde la salud lo permita y yo estoy disponible hasta donde yo pueda dar. En las imágenes, Eliseo Barrón, Alejandro Vizcaíno, Meganoticias.